En Mexicana sabemos que nada es más grande que nuestros pasajeros, por eso estamos cambiando. Y hoy presentamos nuestra nueva Mexicana Elite Class. En tierra, un nuevo y excepcional lounge, restaurante exclusivo, cava de vinos y la atención inmejorable de nuestro personal. A bordo, cocina de autor y asientos totalmente cama. Sabemos que tus sueños son grandes, por eso nos esforzamos en hacerlos realidad en grande. Mexicana, vuela en lo más alto. Mexicana.